Vamos con escorpión. Vamos con escorpión. Escorpión. Ah, el que me llama escorpión, por eso me diré. Bueno, vigile bien la calidad de agua que bebe. Es fácil hacerse un filtro y mejorarla. O también al canalizar el agua es muy bueno. Permita volver a disfrutar de un elemento tan importante como es el agua. En el dinero le va a tomar más tiempo echar mano a ese trabajo. Pero viene en camino y mientras siga aprovechando este momento tan productivo, espere con tranquilidad. En el amor, cualquier cambio positivo en la relación hace que usted y quien ama se unan más todavía. Comienza a comprender lo que sucede y luego entre en acción. Es un buen momento para abrazar, para agradecer, para vivir en forma sencilla. Muy bien. Linda semana para que contenga. Mira a Polo con Bebe. Aquí hay dos escorpiones, dos casados con escorpiones. Sí, sí, Polo con Bebe. Se entienden. Se entienden. Los dos sabemos por lo que hemos pasado, ¿cierto? Lo siento. Pero miren, no hay dos escorpiones. Le acaban una buena noticia porque le dicen a los escorpiones que le tienen que agradecer. Al contrario, los dos tienen que dar las gracias, ¿no es cierto? Por las grandes. Conocemos esta lanceta. Es cierto. Además, como que tienen cara que les gusta que los manden. ¿Pues será? Sí, a ti me encanta. No es tan desagradable que te manden. Sí. No, no. Siempre que sea con buena intención. Uno tiene que aprender eso de repente, como entregarse y que la otra persona tome las decisiones por uno. Es verdad. ¿Cómo se hace eso, Pedro? Porque a la gente el ego no le falla. Con sabiduría y hacerlo. Sobre todo en el amor. En el amor es muy importante a veces pasar la vela, que la lleve el otro un ratito. ¿Cómo se hace eso? Siempre que uno no lo pasen a llevar, porque en amor yo siempre digo, con dignidad. Sí. Claro. Y aunque tenga o no tenga la razón, hay que hacerle caso. Sí. Pero siempre es de la dignidad. ¿A qué crees que he durado tanto? Somos de los mismos. La mujer chilena es como mandona, ¿no es cierto, Pedro? Tenemos como harto carácter. Es verdad. Tienen carácter, pero es una mujer espectacular. Yo admiro mucho a la mujer chilena. Soy totalmente admirador, fan de la fuerza. Amante de la mujer chilena. De la fuerza que tiene.